Ya, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. ¡Vamos! 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 Nosotros no estamos acostumbrados, digamos, a usar esos elementos, pero ya que la pandemia está atravesando acá, digamos, en el mundo entero y con las ayudas que nos dan por lo poquito que tenemos, pues nos tenemos que someter a eso. Porque si perdemos a nuestros abuelos, quedaremos, digamos, sin ningún líder, digamos, que estaría al frente de nosotros para orientarnos, darnos todas las informaciones y así no poder perder, digamos, la cultura de lo que nosotros manejamos acá en nuestro trapecio amazónico. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!